Tú me miras y ya estás en otra dimensión Tú me amas y yo te aceleré a mi corazón Tú me amas y yo te aceleré a mi corazón Y en mi vida de mi destino no lo dejaste Abrazaste y soy mi trama de todo ¡Bailando! 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 Tú me fuiste y yo llegando, yo sigo subiendo y bajando ¡Bailando! 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 Tú me fuiste y yo llegando, yo sigo subiendo y bajando